hola buenos a todos vamos a continuar con este despropósito que nos gusta llamar xcom de vez en cuando a ver cosas que ocurrieron la semana pasada si no ocurre nada si no me da un infarto o algo o si digo no apetece editar xcom que lo haga otro básicamente nos dedicamos a tirar los de xol por por los tejados nos dedicamos a pegarles patadas a la gente de xol en plan esto es esparta y a tirarle desde el tejado los edificios con la verdad un resultado bastante cómico y me siento bastante orgulloso pero de hecho de hecho el juego me recompensó dándome un logro no apareció aquí en pantalla porque tengo las anotaciones distintas activadas porque despistan muchísimo si me despisto cuando no hay nada en pantalla si me despisto aquí en el en el terrario este de hormigas cuando no está pasando absolutamente nada si sale un logro de steam me puede dar me puede dar un ataque y no sé qué voy a hacer así que los tengo activos pero me dieron un logro o sea que lo de pegarle patadas a la gente de los tejados era totalmente necesario y no me arrepiento de absolutamente nada cosas importantes dije que me quería liberar este mes que estamos a 21 en el juego de los de xol pero ocurre donde está operaciones encubiertas lanzaron un análisis me cuesta 200 de cuartos tengo poco más de 200 de cuartos ocurre que cada vez que intentan hacer un análisis de datos en el mismo mes y ha lanzado creo que dos este mes se duplican el precio y cuesta 200 que es una barbaridad y me parece muy mal estafadores lanzamos los análisis desde desde la propia base quien me está cobrando dinero por lanzar análisis jefe central sabes algo tú de esto tiene montado seguramente algún chanchullo con alguno de estos de los ordenadores que dice tú cóbrale cóbrale dinero y me parece me parece mal que tengamos que pagar dinero por esto pero bueno no puedo lanzar más porque es muy caro y si me espero al principio del siguiente mes me costaría 50 otra vez o sea que el dinero que me ahorro por ese lado segundo lo irónico es que si dejo a los de xol quietos sin analizarles sin ir a por ellos un tiempo los desgraciados te hacen alguna te hackean el sistema informático y te hacen no sé qué movida te quitan que no puedes hacer no sé qué o te quitan dinero ya verás como por no ir a por ellos me van a quitar 200 de pasta los de xolt y va a ser todo súper irónico pero hasta que eso ocurra bueno cuando eso ocurra ya seguro que se me ha olvidado y no va a pasar nada pero les voy a dejar una semanica aproximadamente tranquilos pero ya verás como me la van a liar para esperarme al mes siguiente para que me cuesten nada más que 50 análisis hacer análisis y pegarles meterles la bota por el culo básicamente para que aprendan a no meterse conmigo y por eso me voy a esperar me voy a esperar justo a principios del siguiente mes porque de todas formas si intento acusar a alguno de estos tres si no es ninguno de estos si no es si no es ninguno si no es el que acuse básicamente me va a abandonar tengo a sudáfrica que tiene un satélite ahí que si me abandona pierdo dinero si lo hago a principios del mes siguiente cuando ya me hayan pagado este mes no me molesta tanto así que así que me voy a esperar básicamente el dinero el dinero habla y yo callo nada más y por ello bueno tenemos la gente metió en el microondas que está a punto de salir más o menos en medio de una semana investigando cosas porque las estáis investigando verdad investi si bien estáis haciendo cosas tú estás sí el del fondo vale buen trabajo y nada más y se acaba el mes en 11 días así que buscar actividad así totalmente al azar a ver qué ocurre porque en la base creo que tengo hecho todo lo que tengo que hacer y como puede ser de otra forma no he podido no han vuelto los del microondas nos han llegado denuncias de que se están produciendo nuevas abducciones en el hologlobo se indican las ubicaciones vale a ver a ver a ver bueno han venido los aliens hace tiempo que no los veía nigeria me van a abandonar a mierda espérate un momento me van a abandonar un segundo voy a volver espera un momento abducciones alienígenas nigeria canadá y australia vale porque no solamente es importante nigeria canadá y australia sino los países de su mismo grupo porque tenían que estar ahí agrupados montando y todos los grupos hay de potencias mundiales para lo que diga uno pues tener el apoyo de los demás y el caso es que si alguien le entra pánico al resto también solamente por hacerles el favor canadá eeuu puede abandonar creo que al que no vaya le suben dos de pánico y al que y al país asociado a ese país que no vaya le sube uno de pánico si no voy lo cual sigue siendo una guarrada creo entonces si no voy a canadá y voy a salirme del menú para que no me venga el jefe central a tocar las narices que es una pasión que le encanta es una cosa que le encanta en eeuu se pondría cuatro si no recuerdo mal si no voy a nigeria nigeria me abandona total y absolutamente pero tengo un satélite gracias a dios que tengo un satélite que aún no he lanzado y que además estamos casi al final de mes es un buen momento para lanzarlo y voy a lanzar sólo a nigeria y van a ser los territorios y me van a abandonar y me voy a cagar en su padre un momento un segundo si digamos por un supuesto que yo no voy a nigeria aunque esos 200 de pasta me interesan y les acuso de ser terroristas eso es un poco inmoral verdad pero me iban a abandonar ya y si no están los terroristas y si están nosotros estás ahí a lo mejor a lo mejor me libró de ellos este mes quién sabe nuestra primera acusación al azar por qué no ese es un nuevo plan que está surgiendo y me parece me parece no del todo mal y por cierto australia si no voy a australia japón se pondría cuatro de pánico y aquí sí que tengo un satélite lanzado esto no lo puedo salvar y que poco me pagáis japón joder que estamos en casa hacerme ese favor por dios pero bueno creo es que lo que ocurre australia tiene deliciosos científicos y necesito unos cuantos científicos más y unos cuantos ingenieros más las cosas como son un nuevo pesado no la verdad canadá si me dais estas recompensas quién coño quiere que vaya a vuestro país estáis muy confiados ahí en el norte con la nieve y todo eso que dicen ah los alienígenas no se pueden mover bien dentro de la nieve estamos acostumbrados tenemos aquí a los renos y no nos importa la nieve sin embargo los alienígenas no están acostumbrados y se creen muy seguros ahí en el norte que no tienen pánico ni tienen nada y os van a dar un susto solamente por listos y aunque me guste no la cabeza empezada no y en nigeria por traidores vamos a hacer como los países importantes no vamos a hacer ni puto caso cuando me pidas que te ayude digo no no apetece y cuando de repente vayas a formar una revolución y empezar a sacar carteles con nuestra cara y prendiéndole fuego a la bandera de xcom y cosas así diremos que sois terroristas y os acusaremos de terroristas y ya está creo que es el nuevo plan a seguir y creo que no es un buen plan pero pero hay que solucionar la tontería de los dexol de una vez por todas y por qué no acusas de ser terroristas a la gente totalmente porque si sois unos terroristas y la culpa es vuestra vamos a australia me caen muchísimo mejor hay que salvar a los canguros señores y porque está en el grupo de japón y que japón se ponga 4 de pánico me da un poco de miedo porque no puedo lanzar un satélite para que le baje el pánico ahí está la gracia voy a reconfigurar el equipo como siempre y a decirle a harris que por dios se cambia el corte de pelo por favor que está haciendo el ridículo pero no me hace caso y veremos a ver qué hacemos con matar alienígenas y todo eso ahora mismo volvemos vale hemos vuelto y aparentemente pedersen también ha vuelto al servicio y no me había dado cuenta pedersen bienvenida de nuevo y me parece que a wilson el último día no le puse su arma no le puse las tijeras espaciales estas eléctricas de tensión eléctrica porque se me olvidó pero no le hizo falta porque me dediqué a lanzar granadas y meter falcon punch por la vida o sea que eso está bien además de todas formas y creo que puedo salir de aquí sin riesgo bien la misión es solamente difícil así que me estoy confiando y no debería pero a lo mejor no van a salir jesucristo alienígena con superpoderes para matarnos a todos a lo mejor va a ser una cosa más o menos razonable el resto una cosa normal con y malder malder por dios eso investiga los alienígenas y esas cosas pero dejan los espacios para luchar marsal lo tengo que meter por necesito un medicastro mi otro médico está en el microondas cambiándose los genes a ver qué sale de todo eso y alfa porque lo mismo mis dos francotiradores están ahí metidos alfa de todas formas buen trabajo si eso luego te meto al microondas para ver si consigues poderes y una cosa tienes la pistola láser buen buen trabajo a ver venga arreando tengo mis dos robots la cosa no debería ir del todo del todo del todo mal pero probablemente salga mal venga a por ellos australia ha enviado varias solicitudes de auxilio así que ese será nuestro próximo objetivo se me olvidó decirlo nos acaban de llegar noticias de otra abducción que se está produciendo en un centro urbano lo que tú digas se me olvida decirlo pero voy a decir ahora el robot de malder no del juego de pedersen no lo puedo mejorar todavía necesito más mezcla el equipo de intervención está descendiendo esperamos sus órdenes entendido big sky le recibo perfectamente strike uno tiene luz verde para el despliegue hablando de mezcla digo a ver si aparece mezcla en esta misión porque necesito un poquito más de mezcla y quiero mejorar también al robot de ande de pedersen de pedersen sin lugar a dudas alfa alfa aquí desde aquí estás generalmente me suelo mover primero con el de hecho de hecho voy a hacerlo quieto un momento con y predator una cobertura completa vez la mezcla es cobertura completa me podrían poner una señal aquí pero no lo han hecho probablemente esté en un escalón inferior o algo así porque no me dice si es su cobertura completa estúpido a la par que simpático juego esto corte la completa me vale quiero ver palante invisibilidad y esas cosas con yo hola soy una misión difícil feliz navidad que cojones hacen esos dos ahí tres ahí y ese y su primo malder precisamente de ti estaba hablando triturales un poco pero a ser posible no a conis puedo no triturar a conis joder pero tritura la mezcla conis me estoy planteando que a lo mejor no ha sido tan buena idea como está un como estaba pensando previamente quiero mezcla me gusta la mezcla pero también quiero matar a ese tío las cosas como son hay puede fallar el disparo esto va a ser entretenido de una forma u otra alternativamente puedo hacer que conis reciba lo cual no es una buena idea si no estuvieran si no estuvieran los dos tíos esos ahí tendría menos dilema moral espérate malder por esto el otro misil que tal va tiene menos área de explosión tiene menos área de explosión pero aún así iba a quitar más pero no les va a dejar penetrar o sea no les va a dejar joder pero que quita más vida le quitaría más vida a conis conis si pudiera correr y disparar después de haber corrido sería una opción interesante alternativamente y no estoy diciendo que sea una buena idea puedo disparar con alfa alfa 97% me gusta ese número estoy apuntándole al grande espero que sí hostia espérate que eso es un grande y un capitán de estos súper poderosos como se llamen eso es malo vamos a ver este crítico pues es interesante no solamente de 60% los voy a ver van a moverse van a quitarse de aquí y probablemente pueda tener un nuevo una nuevo rango de explosión que no implique quitarle vida a mi aliado y te visto sí 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 eso esperaba buen crítico el combate cercano va a hacer esto lo cual le va a hacer visible lo cual no es bueno pero quiero librarme de este grupo en este turno sé visible tienes doble todo no tienes doble todo qué lástima no os habéis movido una cosa loca tampoco os iba a decir que a lo mejor os podéis haber movido un poco más no hubiera pasado nada sabes granada indígena 5 de daño no llego para allá ni jarto cuerva esto de aquí ya no va a merecer la pena hacerlo pero el cohete normal sí pero es que me cargo que me cargo esto podría dispararle también normal quiero que quiero más a la mezcla o apetado agua con y a lo mejor eso es lo que me debería estar planteando ahora mismo sitio más malo ojalá se hubiera movido un poco mejor lo malo es que si reviento la fuente a lo mejor veo a estos del fondo que técnicamente aún no los he visto pero me estoy temiendo de que sí los habré visto qué más cosas puedo hacer tengo un bonito lanzallamas que creo que no le afectaba pedersen ves hacia delante un momento quiero ver si veo a los del fondo quien está en guardia hola se te ha grillado la máquina te la actualizo en cuanto pueda pero es que ahora mismo no tengo vale ha fallado se la estropea la máquina mierda no los había visto aún es que no estaba seguro si realmente contaba como si los había visto o si no los había visto todavía esto estaba pidiendo un misil y madre mía lo siento la he fastidiado chicos ya sabéis lo que hacer que ahora están dentro del rango los rotos tontos me falta uno hola no estás ahí de toda la fuente vale estupendo sí 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 lo siento me voy a cargar la movida esta de hecho de hecho el lugar es que el coheto triturador luego me va a permitir hacerle más daño a los otros dos estos que no son mecánicos o sea que sí coheto triturador sí me voy a cargar la cosa esa pero no me arrepiento de nada vale tú a lo tuyo lo siguiente que vamos a decir es que no tire granadas a las cosas o sea que no me toquen los huevos Marshall tú qué haces aquí fuera veamos un lanzallamas no llego al de atrás pero causa 6 de daño creo que voy a quitar más con un ataque normal verdad sí quiero matar a ese pero también quiero matar a este esto lo va a hacer que se acerque ligeramente más hacia mí le hago hasta 8 de daño no tengo crítico el lanzallamas no le da al de arriba tengo un lanzallamas con este hombre no tengo muchas cosas que hacer tengo granadas alienígenas con Marshall 5 de daño si llego a ese lo puedo matar y este me cago en la puta se va a quedar vivo y estoy visible a ver esto es bastante seguro hacerlo 10 bien decías que hasta 8 de daño pero tú misma no me voy a quejar me quedan 6 de vida no me gusta ese número Wilson momento un falcon punch no sé si llegaba pero lo podría haber matado de una seguramente no bueno hasta 6 de daño realmente quiero que todo dependa de Marshall qué más tengo las granadas estas cuánto quitan hasta 5 joder tengo que intentar hacer esto bien bien Marshall bien por una vez Marshall joder cómo de lejos llega esta granada y aún me queda un alienígena pequeño por ahí no lo he olvidado pero es que prefiero matar a este si os digo la verdad y le quita un poco más por la por la tripuladora joder vamos a ver Connie qué opinas qué hacen esos ahí qué hace otro de estos aquí se ha quedado en guardia me da igual ese es pequeñín y a este no este sí que me importa un poco más no 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 ese ángulo de cámara no está bien cómo desde cuándo puede encontrar mentalmente a los robots yo no sabía eso vete vete no quiero saber no 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 te des la vuelta no te des la vuelta a quién estás disparando vale me da igual bueno no me da igual pero un poco sí pero vas a cobrar por ello que lo sepas era de aviso pero te estamos buscando no no me he quedado con tu cara y qué cojones vamos a ver te crees muy listo tú no es verdad que tengo súper saltos no me acordaba tú el más listo de tu pueblo ¿a que sí? anda tu casa vale y una vez que hemos hecho eso vamos a seguir a lo que estábamos un pequeño contratiempo como por ejemplo qué haces tú y más misiles por favor nos están pidiendo vamos pero a gritos y destruyamos toda la propiedad privada que encontremos alrededor me encanta la munición antirrobots la munición hit como se llamara y hablando de eso me gusta tu cabeza regalamela y no es una buena posición pero pero hay que hacer lo que tenga lo que hay que hacer bien solamente 6 eso no tan bien ¿cuánta vida te queda? tengo granada joder quiero mirar al indígena y no sé por qué le doy al tabulador 7 7 7 7 7 7 y aquí encontrado mentalmente a Pedersen me parece ¿pero puedo disparar? no han tenido que contratar controlar a Wilson que no puede hacer nada vale eso es un Falcon Punch menos del que se van a liberar la verdad que les va a venir bien pero lo primero a ver ese tío no puede vivir pero este tío puede vivir menos todavía y solamente puedo quitar 5 de vida con Marshall mierda Marshall moverse para aquí es estar en guardia joder ¿por qué se me olvidaba que estaba en guardia? eso ha sido suerte eso ha sido un mal movimiento no lo voy a negar pero esto es hasta es hasta la palabra clave es hasta le ha echado dramatismo pero se ha muerto digo no ha reaccionado el rayo de la serie absolutamente nada y luego ha empezado a saltar chispas y no sabía que había ocurrido le hemos instalado Windows 98 en el sistema operativo y se le ha frito se le ha frito el cerebro bien Marshall ¿cuánta vida puedes quitar y cómo vas a fallarle a ese de ahí? demuéstramelo por favor y necesito cobertura a la gente de abajo que esto es insultante con la granada no voy a llegar ni siquiera veo al de arriba pues fría el pequeñín si puedes buen trabajo este sigue vivo y aquí estoy aquí dentro que seguro que me ve Connie no está en una posición ideal dejémoslo ahí misión difícil ¿por qué es cogido el sombrero de vaquero americano he hecho y hija y me tiraba ya lo loco a por ellos cuando se ha ido todo esto a la mierda vete a tu casa por favor no quieres saber nada de ti no dispares ¿qué estás haciendo? no ha disparado no soy suficientemente bueno para ti me ha resultado hasta extraño bien Pedersen necesitas recargar y llamarles la atención lo siento sé que vas a estar debajo en el hospital como siempre pero o tal vez no Tal vez no ¿Por qué estoy yendo para tan alante? ¿A quién vamos a ver? ¿A nadie más? Bueno, ha habido dos robots grandes Y la misión era supuestamente difícil Pero tengo un lanzallamas Que también es razonablemente efectivo Y todavía estaban triturados Aparentemente Alfa, ¿quieres subir de nivel? A por ella A por él No sé de qué sexo es Es una alienígena Pero cuenta abajo, chica No hay nadie más Sin embargo, sí hay alguien más Y no lo he visto con Pedersen Eso ha sido un poco de suerte Y yo, ¿qué hago? Mierda, ¿esto es cobertura o qué es? Ahí A ver La penumbra ¿Hay algún símbolo de cobertura? O sea, estamos al lado de una furgoneta Yo debemos suponer que sí o no Ah, ahí está la otra mezcla Joder, está en la punta del mapa Pero he llegado volando Como me ha podido el lance una barbaridad Necesito ponerte la mejora esta de cura personal Porque aparentemente la necesito Fíjate Coño, es que no puedo hacer eso Koenig No, mira, Koenig En el siguiente turno Cuando sepas si eso es una cobertura de verdad o no Porque Creo que la estamos liando Pardísima, ¿vale? Tú quédate aquí Recargate Tómate un café Una tila para calmar los nervios Yo otra En cuanto pueda Y vamos a posicionar a la gente Que es una cosa que en estos juegos De vez en cuando hay que hacer Puedo subirme encima de la fuente Yo creo Bueno Marshall Haz lo tuyo Recarga o algo Tú lanza una granada así al aire O quédate en guardia Y con la francotirada de disparado Tal vez tenía que haberla movido No haber disparado a la ingenua pequeño Pero se ha muerto ¿Y de dónde han salido vosotros dos? Hola Vais a desaparecer Así que me da igual No tengo a nadie con piel bioeléctrica Eso es malo Pero pueden ser los dos últimos De la partida Y yo voy a recargar aquí Con mis dos cojones Williams Estás fatal aquí No sé si te lo he dicho nunca Y Wilson Cubre las espaldas a esta Y todos en guardia Nos vamos a juntar todos Al lado de la estatua Nos vamos a dar de la mano Y vamos a cantar Kumbaya Y vamos a esperar Que vengan los alienígenas Mierda Aunque no tengas cobertura Mulder en guardia Y lo mismo No, no, no Eso es correr Bueno, da igual Marshall tampoco esperaba Que le fueras a acertar Si te soy honesto Y ahora Anda, es una ambulancia Aparece una furgoneta Totalmente aleatoria Voy a quedarme aquí Porque puede haber más alienígenas Que me gustaría ver Antes de que sea demasiado tarde No los hay Tal vez incluso vaya con Vaya a por A por eso de ahí ¿Dónde? ¿Hola? Ah, ahí están Vaya Mira, ha servido de cebo Estás orgulloso Joder Qué paliza Buen trabajo Ni se ha enterado Debe estar sordo además O algo además de ciego El pobrecico Sordo Sordo, ciego O es La verdad es que Siento cuando te insultamos Pero es una Es una putada Que seas sordo Y ciego Porque la verdad es La lotería de la vida No te ha tratado bien Tiene que ser Súper extraño Y Quería curar a Andersen Pero A lo mejor no lo hace ni falta A lo mejor el siguiente turno Se recupera dos de vida Todos aquí alrededor de la estatua Que por algún motivo He decidido que vamos a defender Con nuestra vida Y en guardia Vosotros los dos ahí estáis Perfectísimamente bien Tú Definitivamente no alfa Las cosas como son Buen trabajo como siempre Pero ahí no estás bien Y voy a irme a Capturar esto por si acaso No hay más alienígenas Yo jugaría que estos dos Son los últimos Va a ser rápida por lo menos Fíjate Era nada más que difícil En lugar de muy difícil Como estoy acostumbrado Lo cual es un cambio Aunque aún así casi la lío Múltiples ocasiones Pero podría haber sido peor No ha terminado esto todavía La estatua Hijos de puta Me la han liado Ahora es personal Y queréis venir de una vez Por cierto Han destruido la estatua Pero no se han vuelto Invisibles No, no, no En guardia no Tú Tracturas esto Y luego vuelve con el equipo O algo No sé Por hacer algo Me voy a volver visible Pero da igual Supongo que me pueden ver invisible No tiene sentido Pero vamos a decir que sí Pero que Si son los dos últimos alienígenas De hecho el último Que faltan a más que uno Me interesa que venga Por mí Aquí es el posible En todo el medio Con fallecidos Mato O sea Objetivo a todos Que han venido Está más que Dejarle Ya está muerto Ya está muerto Lo de que os despedía Era mentira Se lo han creído Vale Bueno pues Bien He destruido un contenedor Pero me da igual Si no Hubiera perdido ¿Qué más da? Ha merecido la pena Después de la cagada De que estuvieran a mi lado Los alienígenas Que por cierto He ido a matarlos Porque es que si no De todas formas En el siguiente turno Ya no lo explico Pero iba a reaccionar Mulder 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 Esto es una Mulder König Iba a reaccionar König Y le iba a disparar Y se iba a volver visible Y es como si no hubiera hecho nada Porque no es la primera vez Hemos conseguido Cosas 15 de mezcla Y 4 científicos Gracias Mr. Proper 60 de mezcla Pero quiero comprobar Dos cosas Antes de terminar Estados Unidos y Canadá Me odian Nigeria Me odia definitivamente Y en el siguiente capítulo Creo que Sé lo que vamos a hacer Vamos a decir Nigeria A por vosotros que damos Totalmente porque sí Y si no son ellos Haré una investigación De XCOM Pero solo entonces Las cosas como son Si acuso a Nigeria Y no son Sudáfrica Se enfada Espero que no Pero bueno Un día para las pruebas Sionicas También es algo A lo que Esperar que ocurra El próximo día Estamos súper entusiasmados Por ver si la gente Le hemos frito el cerebro bien O se han quedado paralíticos Y muertos O tienen superpoderes Una de dos Hay que arriesgarse de vez en cuando Pero bueno La próxima semana entonces O cuando toque El próximo mes O próximo año incluso Más XCOM Eventualmente Hasta entonces Adiós ¡Hoy!